Hola, buenos días, miren, aquí ya va a comenzar el muchacho, ya marcó allí donde va a ir el buzón. Aquí están las piedras que estoy pidiendo, yo les voy a ir mostrando conforme el buzón vaya avanzando para arriba. Ya comenzó, pues sí, es que no podemos esperar más tiempo ahí, pues de una vez, o sea, lo tenemos que hacer. Y bueno que encontramos a este muchacho que está disponible para hacerlo. Y él dice que a ver si, a ver qué tanto hace hoy, no sé si le voy a acabar o dos, pero pues lo bueno que ya va a comenzar. Y yo voy aquí a trabajar algo aquí en la yarda, pues sí, el arbolito que compré, que es este, miren, no sé cómo le hace la gente que vende estos arbolitos. Allá estaba bien bonito, como se los mostré yo. Mira aquí ya, bien, se pone así, bien triste y se le cae la flor. Este también, este también estaba lleno de flor, miren, nada más tiene unas cuantas. No sé qué pasa con los arbolitos, nada más los traemos de allá y ya. Este lo voy a plantar por aquí, donde haya sombra. Ese, a ver, a ver dónde encuentro un lugar para ese. Y también, aquí voy a sacar toda la hierba, toda la hierba que hay aquí. Todo esto lo voy a sacar, lo voy a limpiar, miren. Este, pues, echa una florecita blanca, pero pues no tiene nada y se ve como si fuera una hierba cualquiera, así. Un bosque cualquiera, le decimos bosque, hierba, bueno, pues hierba no creo que sea, pero, pero sí, lo que, el asunto es que está cubriendo todo eso. Y dejar nomás las puras plantitas, que son estas. Y, pues, este sí quiero sacarlo, aquel también. A ver dónde, a dónde me los llevo. Cosa que está muy, muy caliente, y verdad, para plantar ahorita, pues, a ver si se dan, si no, pues ni modo, va. Bueno, aquí les estaré mostrando el trabajo que ando haciendo el día de hoy. Y ya casi quedó, ¿verdad? Sí, un poquito. Ándale, ahora sí le va a dar gusto al del correo, miren. ¿Verdad? Sí, está quedando bonito. Para aquí siempre la dejo un poquito arriba, para que tenga agua, que la hago borra para los lados. Oh, ok. Esta no la dejo a nivel, queda, debe caer medio arriba. Así cuando llueve, el agua se va a dar. Ah, sí, sí, sí. Pues le va a echar mezcla ahí. Sí, le va a arreglar. Le digo para que, no va a pensar que va a quedar desnivel, pero la dejo arriba siempre para que el agua corra. Ajá, para que corra así. Ah, ok. Aquí este muchacho, él hace los buzones, hace varias cosas. Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron ustedes? Aquí nosotros, bien, gracias a Dios. Hoy es una mañana muy bonita, soleada, de verdad está soleado. No hay lluvias, como pueden ver el cielo, miren, todos, miren. Bien claro el cielo. No hay nada de lluvias. Pero supuestamente hay lluvias para el fin de semana. Esperemos que se refresque un poco. Pues hoy va a estar un poco como a 95 caliente. Les vengo a mostrar acá el trabajo que está haciendo el muchacho todavía. Y ahora está haciendo el otro buzón. Ya acabó con uno, ahora sigue con el otro. Mira, bonito. Hace buen trabajo el muchacho. Buenos días, Adrián, buenos días. ¿Cómo la llevas, cómo la llevas? Llevas, no sé. Ay, qué bien, qué bien. Este se ve igual de ancho que aquel, ¿verdad? Sí, es la misma medida. La misma medida, ¿eh? 24 pulgadas que viene siendo dos pies. Ya traigo el escuadro preparado yo, ya es... Ah, pues esa es la medida. A la fundación le echas puro cemento, ¿verdad? Ojalá que no se le vuelvan a llevar otra vez. Tiene que estar hueco por dentro. Yo puedo llenar como así, pero que no tenga mezcla. Que no tenga mezcla adentro. Ajá. Si chocan, se los llevan, pero no se mata la persona. Sí, sí, como pasó esta vez. Sí, sí. Es si fue, fue a dar, está por allá, se lo llevó hasta allá. Y aún así, el carro quedó inservible. Estaba tomado. Ellos tienen cámaras aquí, ellos aquí. Este, se vea cómo viene el carro de allá, ¿sí? Se salió de allá, sí. Por aquí mero pasó por aquí. Todo aquí. Porque ahí pasan los carros. Sí, sí, se pasan rezo aquí. Como ya están listos los buzones, vino este señor para que viniera a recoger todo el escombro, la basura. Él se va a llevar todo. ¿Verdad escombro, verdad? Sí. Ah, ya trae basura allá arriba también. Sí. Ándele. Más que le voy a echar mañana. Oh, sí. Sí, ahí está. Este señor no para. Muy trabajador usted. Aquí está, nomás media. Nomás, sí. Me imagino. Trabajar, va, se ha dicho, va, qué más. Aquí está este otro, cómo quedó, quedó bonito. Hola, buenas tardes. Mire, les voy a mostrar aquí algo que, un trabajo que me están haciendo aquí, mi aire acondicionado. Aquí es la casa que una vez yo y la jefa venimos a pintar. El motorcito de aquí arriba se descompuso, se comenzó a calentar y a veces trabaja y a veces no y así. Entonces, te están poniendo un motor nuevo. Este es una marca Carrier, muy buena esta marca. Este aire tiene 22 años. Es tiempo de cambiarlo, pero todavía está funcionando. La compresora, todo eso. A veces se estaba calentando porque el abanico no estaba enfriando. Pero ya, ahorita el muchacho le está poniendo el abanico nuevo. Ahí está. Estos días va a subir a 105 grados de caliente. Por aquí en Texas. Y, pues, no sé, otros lugares. Por allá en Arizona, por allá sube más. O sea, 110, 115, yo creo. Pero la gente se acostumbra a todo. Se acostumbra uno a la calor, al frío y todo eso. De aquí la señora tiene sus palitos, miren. Y las áviles también, miren. Es el motorcito nuevo que le van a poner, miren. En esta moto. Miren. Aquí es como se raja la leña. En esa máquina, miren. Sí, ya vamos agarrándonos para el hotel, ya. Ok, yo también aquí ya me salí del freeway. O sí, pues, casi juntos llegamos. Aquí nos vamos a quedar, aquí en Lehampton. Entonces nos hemos quedado aquí en el Wallet Inn. Y ahora nos vamos a quedar aquí, miren. Aquí se va a quedar Erin, se va a quedar Josué. Pues, sí, venimos a un campamento aquí, de la iglesia. Venimos cada año aquí a Búfalo. Y, pues, sí nos gusta venir. Pasamos un buen tiempo. Aquí viene la jefa también, miren. Vamos a pasar un buen tiempo aquí. Con la familia, más que nada, sí. Con las cosas de Dios, ¿verdad? Sí. Ahí está la entrada. Bueno, pues, ahorita nos vamos a bajar porque ya reservamos el cuarto desde hace unos días atrás. Está el cuarto listo, nada más vamos a dar la información. Y es todo, y bajar las cosas. Bueno, pues, ahí le estaré grabando aquí durante estos días que estamos aquí, este fin de semana. Este es el hotel donde nos vamos a quedar. Miren, tenemos una cama a cada uno. Yo y la jefa. Y tiene su vista para allá. A ver, rápidamente les muestro aquí la vista. Aquí, miren. Esa es la vista. Para allá. Bueno, pues, ya nos vamos. Porque se nos hace tarde. Miren, qué bonito huele la jefa. Ahí va a ser el de San Lino. Aquí nos vamos un poco desgreñados porque el viento por allá nos huele a la pelea. Andale, andale, que se nos va así tarde. Y ya nos va así tarde. Allí es, miren. Es en medio de los árboles. Y es allá en aquel edificio que está ahí. Tenía aire acondicionado. Ajá. Está acondicionado. Sí. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Amén. Miren la jefa donde está sombreando acá, ella solita. Ahí están los nietos, ahí está Betsy, ahí está Chachi, ahí está Ellen. ¿Dónde está Chachi? Ahí va Chachi, ahí va Chachi. ¡Hey Chachi! ¿Qué estás haciendo Chachi? Chachi, ¿qué estás haciendo papi? Este lugar es para recreación, para que los niños también puedan jugar y pasar un buen tiempo. Los jóvenes y algunos adultos también. Como ven, hay juego de pelota y todo eso, el voleibol. De todo hay aquí. Es un campo acá, dentro de los árboles. Está bonito, venimos cada año aquí a este lugar. Y aquí los niños, ellos disfrutan de lo que hay aquí. Miren. Dí hola papi. Dí hola papi. Dí hola. Dí hola. Ya se fueron para allá, para el campamento. Nosotros para allá vamos también. Y ya salimos al rato, salimos para la casa. Por ahí como a la una, como a la una de la tarde por ahí. Vamos a salir y sobre eso pasamos a comer por ahí en un restaurante. A ver qué. Aquí va la jefa bien guapa miren. Ahorita voy a pasar a poner diesel. Porque ya se me terminó miren. Muy buenos días el día de hoy. Son las 10 de la mañana. Les doy muchos saludos, este, en especial. Bueno, todos son especiales, ¿verdad? Pero les deseo a la señora Ana María Luna y a sus nietos que van a cumplir años. Julio Antonio, que se llama el niño. Y la niña Janel. Muchos saludos y bendiciones. Y que se la pasen muy bien a su cumpleaños los niños. Y a Dulce, a su esposo, a toda su familia que son de Acapulco, pero viven en Las Vegas, Nevada. Estoy un poco nerviosa, pero quiero decirles que, aunque yo no hablo mucho, soy muy corta de palabras, pero este, les quiero decir que les mandamos un abrazo. Un caluroso saludo desde por acá a todos. Y muchas bendiciones. Y que Dios los bendiga, donde quiera que ustedes se encuentren. En cada país, aquí en los Estados Unidos. Y que son muy especiales para nosotros y los hijos. Vamos a pasar a comer aquí en este restaurante. Parece que es un Tex-Mex. El restaurante se llama Rancho Viejo. ¿Rancho Viejo? Ajá, el Rancho Viejo. ¿Tienes hambre? Sí, pero la comida no está vieja, está buena. ¿Tienes hambre? Sí, tengo mucha hambre. ¿Y ahorita para allá? Son las dos y media. Para allá vamos, señores. Miren, buenas tardes. Les voy a mostrar aquí una resbaladera que trajeron aquí para los niños. Vamos a tener aquí una fiestecita hoy en la tarde. Van a venir mis hijos para acá, mis nietos. Y están poniendo la resbaladera aquí de agua para que ellos jueguen. Que pasen un buen tiempo. Hoy es 4 de julio, día de la independencia aquí en Estados Unidos. Miren. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.